Este lunes el alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo, acompañado de algunos de sus funcionarios de gabinete y de la diputada federal Elvira Paniagua, acudió a la Universidad Tecnológica Laja Bajío, ubicada aún en el Ecoforum Celaya, para participar en el acto en donde se dio inicio de manera oficial a su ciclo escolar. La diputada federal Elvira Paniagua destacó que este modelo educativo llegó para bien a Celaya, pues la universidad tiene una matrícula superior a los 350 alumnos. Pero que ayudaron una matrícula de casi 350 jóvenes que están aprovechando este modelo educativo que no había aquí en Celaya ni en la región. Qué importante va a ser que aquellos regresados de esta institución pongan en alto precisamente el conocimiento que es que se da primero. Las instituciones educativas dan resultados no a corto, sino a la medida de haber un plazo. Y no es a través de los maravillosos edificios que esperemos tener en el plazo, por supuesto, sino a través del resultado que darán todas y todos ustedes en un periodo más, en el cual ustedes tendrán y incorporar a la ciudad por la hora. Por su parte, el alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo también destacó que estos jóvenes, que son la tercera generación, representan ya ser pioneros. De cómo sus universitarios vayan a las regiones de la región morita y sumen a la construcción de una zona metropolitana, la región, con una dinámica superior a muchas de las regiones de la República. Hoy, como ustedes saben, el producto interno bruto de nuestra región y se sitúa por ahí el 9.5%, se sitúa el año pasado en esas características. Y eso, pues solamente es producto de la dinámica que está surgiendo en nuestra región. Ustedes deben ser conscientes de ello y formarse a sí mismos. No obstante, en el evento se destacó que esta escuela en breve ya iniciará la construcción de sus propias instalaciones en un terreno cercano a la Comunidad Santa María del Refugio que donó el municipio y se espera que ya el próximo ciclo escolar sea en este nuevo plantel. Con imágenes de Rosa Duarte, para Vía Noticias, América Ortiz.